Y llega el corrido número 4 de los enviados de Cristo Pero con mucho sentimiento para ti Jesús Oh Dios mío, dame fuerza Para poder vencer A Satán que me persigue Y sin ti no podré vencer Oh Dios mío, dame fuerza Para poder vencer A Satán que me persigue Y sin ti no podré vencer Oh Dios mío, dame fuerza Dame más fe y valor Solo en ti hay vida eterna No hay otro como tú Oh Dios mío, dame fuerza Dame más fe y valor Solo en ti hay vida eterna No hay otro como tú Y este es el puro sentimiento De por qué está De por qué está Que tengan muchas tempestades Aunque un ejército a mi alrededor Levanten guerras Aunque la tierra Ya no dé su fruto Aunque el cielo Ya no dé más lluvias Yo viviré confiado Porque Dios mío, dame fuerza Porque Dios siempre estará Conmigo Pero no, 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 no Su gracia no Me dejará Pero no, 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 no De su amor De su amor ¿Quién Me apartará? Si Dios está conmigo A nada temeré Si Dios está conmigo En su nombre venceré Ningún mal Me dañará Si Dios está conmigo Mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido Conmigo Bendito Jesús Lo bueno que has sido Conmigo Bendito Jesús Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Por bendecirme 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 Gracias.